En realidad hubo muchas preguntas focalizadas en distintos distritos y también sobre algunos rubros particulares, sobre cuestiones de vialidad, de hidráulica. Cada uno de los miembros de los senadores y diputados preguntaron sobre algunas cosas puntuales y bueno, tanto en mi caso como en el equipo hemos respondido todas las preguntas que nos han hecho. Algún requerimiento también del tema de la información que vamos a cumplir en acercarles en los próximos días. Así que fue una reunión para nosotros importante. Creo que para ellos también haya sido aclaratoria de las dudas que tenían y esto sirva para que la sanción del presupuesto sea posible. La verdad que la evaluación es muy positiva. El Ministro, además de escuchar las preguntas de los senadores y diputados, sobre todo de la oposición en su mayoría, también del oficialismo, pero respondió todas y cada una y además varios funcionales también, tanto de OSBA, de los EVA, de Vialidad, el equipo de gestión del Ministro de Infraestructura también respondió y lo que se notó al final es que había una satisfacción a partir de todas las respuestas. Gracias. 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 Gracias.